Y como les decía, yo no había pensado en eso en Bayron, de que usted pudiera salir a vender. ¿De verdad? En serio, no se me había ocurrido eso. Sí. Y hoy me sale adelante usted a mí. Sí, está adelantado ya, Bayron. Bueno. Sí. Ajá. Fíjense que no sé si ustedes ya han pensado en... Yo recuerdo que el otro día ustedes dijeron que hay una casa que les dan para ir a cuidar o alquilar o no sé. Pues aprovechando que estamos aquí, no sé si se puede, si saben dónde es, podemos ir a verla. Sabemos pues, se puede pues, claro. ¿Plantean que se puede? Sí. Sí. Entonces qué, vamos a... Pues vamos de una vez. A lo mejor ahí está el punto indicado, ¿verdad? Sí. Y si es así pues nosotros también les apoyamos con el carrito a llevar las cosas y nos mudamos para allá. Pero mi pregunta es, si se puede grabar allá. Sí, se puede. Yo ya averigüé. Ajá. Ajá, se puede. Está bueno, mira Mari. Sí. Oh, qué bueno. Ajá. 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 Y el otro patojito. Ah, lo de como fuimos a ver en el terreno. Y le dije yo, quédate aquí, mijo. Le dije, hago una carrera, fuimos. Y él se quedó cuidando todas las cositas allá. Ajá. Ahorita está aprovechando, va a comer golosinas. Ah, sí. No, lo había comido ya, me imagino. No, creo que me ya saben, le dejó contadas cuántas golosinas. Bueno, si gustan, ¿por qué no van a decirle al niño entonces? Ah, está bueno. Y si van a guardar sus cositas, así lo llevamos y vamos a ver. Ya sin pena. La cosa es de que recuerdo lo que hicimos con doña Noemí, o a Mari. Ajá. Ella estaba en una situación muy necesitada, que quería mudarse porque no le quedaba otra opción. Y pues gracias a la familia Durán, que ellos tenían ahí guardado un fondo. Y ahora, vamos a ver a doña Noemí, doña Noemí de Sota. Mire que cada vez llegamos a ver a esa doñita. Alegre, mire. Ay, don Pablo, hoy sí me siento como cuando un pajarito lo sacan de una jaula. Ah, qué bonito. Porque donde vivíamos, ya no aguantábamos más. Sí. Y pues eso es. Sí, sí, es cierto. Es algo muy bonito. Es algo muy bonito porque estar ahí, una vez que uno solo está uno ahí, están encima de uno, encima de uno, si usted haga eso, y haga, y haga, y pum, te tiene que hacer, ¿verdad? Porque están encima, así nos pasa a nosotros hoy. Sí, están ahí encima de uno, tampoco ellos, nosotros, podemos, vamos a hacerlo porque ellos nos mandan hacer tantas cosas, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, entonces, si gustan, vamos. Vamos. Vamos, digo, como si me estás. Allí está todo. ¿Tu trapito? Mi trapito. Es el trapito de Mari. Mira mis trapitos. Aquí hay muchos mosquitos, muchas hormigas. Va a extrañar el trapito, ¿verdad? Mira, es muy bonito. ¿Verdad? Aquí sí trae un petate, ¿cómo no se es bueno? No, es bonito Mari, lo que te digo es eso, las culebras, es el miedo. ¿Solamente hay una maquita así? Ni tanto, en la maquita ustedes se suben. Mira que yo trabajé de turno de noche antes y una vez a las 5 de la mañana estaba en la maca. Cuando desperté, mire, un coralío venía en toda la cita. Vaya que desperté y lo alumbré. Libre. Libre. Yo pensaba que usted no usaba esto Bien, como tanto me gusta, yo me lo cuido No, pero no es para guardar, es para usar A mí me gusta cuidar las cositas que me regalan ¿Quiénes son los pasos que me regalaron esta? ¿Se acuerdan? Una tarea le pusimos ahorita, ahí si pasa el examen Se llama Recuerdo No se recuerda, se llama No se recuerda, se llama Ana, dile tú Mari, vamos a saludar ahí a esta linda familia A doña Xiomara, si no estoy mal Xiomara y a... Saúl Mucho gusto saludarles, mi hermana Xiomara Ahí está su plancha Y pues, yo pienso de que si es un lugar donde ustedes puedan seguir negociando Esto le va a seguir sirviendo Sí Prácticamente ustedes yo creo que ya van a vivir del puro negocio de aquí en Aisla Sí Y como los niños van creciendo también Con el tiempo ellos van a aprender a lo mismo también Ya se dieron cuenta que una de carros que están pasando por allá Yo pienso que es ya por la Semana Santa Mari Ya estamos Muchos ya van a agarrar allá sus hospedajes allá en el mar, en la playa Porque... Miren, yo antes iba a la playa los días sábados Pero... Ya no cabe la gente Por eso pienso yo que tal vez con uno ya... Ya están yendo a... A vacacionar A vacacionar Por eso le llevo un guasto Por eso le llevo un guasto Pero yo pensé que el pisto dijo Jajaja Bueno, lo bueno que mire entre todos rapidito doña Sandra Sí Va rápido Va a extrañar este lugarcito doña Sandra Sí, usted ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí? Ya voy para cuatro años ya Cuatro años Sí Ay doña Sandra Qué lamentable que... Que ella no pueda estar aquí, verdad No No se puede hacer, va No se puede hacer cuando va a llegar el momento que le dicen a uno Pues verdad doña Sandra De que aquí en esta parte donde está la galera no hay pena La cosa es la vivienda Es una pena allá adentro Sí Porque... Y... Y como me miran que yo vendo Pior están ¿Verdad? Sí, verdad Sí Hoy... Hoy lo llamaron a él otra vez Allá ahí con los maestros Él fue el último día hoy Sí Lo llamaron a él para que él a ley tiene que pagar la luz Y se habló cuando nosotros venimos de allá Se habló que no teníamos pagar la luz Para cuidar aquí la escuela Y hoy están exigiendo Vendo, no vendo Tengo que pagar la luz ¿Vendo o no? ¿Vendo o no? Es lo único que ellos hablaron hoy mismo Bueno, una reunión bien ¿Y cuánto sale de luz? O sea, ahorita como viviendo... O sea, ahorita como viviendo... Ciento... Setenta y ocho Ocho... 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 Unos veinte, veinticinco que sale lo más que se gasta Sí Pero como... Como no son tele grandes Es una tele chiquita Pero ni lo usamos Lo usamos cuando los güiros están... O pongamos saliendo de la escuela El sábado nos ponen todo el santo día Ya cuando hay tele en trabajo Tienen que barrer Y me ayudan aquí En la noche se apaga y... No cree que sube tanto de luz No es una telechipción Ay, no miré Ay, no... ¿Qué hable, cóngale un poco? Sí ¿Cóngale un poco? No, 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 voy a ir el tiempo para allá Lo está caliente Sí, déjalo ¿Lo dejamos adentro o afuera? Sí Mejor adentro es mejor evitar que lamentar, doña Sánchez No, no, no... ¿O va a tortillar todavía más tarde? Ya no, si ya no tengo masa. ¿Ah, ya no tiene masa? No, no tengo masa. Pesa. Y ya no sentí igual como el real, bastante calor. ¡Ah, no, hombre! Sí, sí. Bonita. Como tenía la tortilladora, la eché ahí, la eché a la hiela. Y como abunda, ¿verdad? Sí. Tiene que sacarlo. Sí, pa. ¿No la dejamos aquí para entrar? No. ¿Cómo va a estar aquí? ¿Cómo va a estar? A ver, que así puede pasar. Ah, sí. Algún travieso. Sí, práctenme. Me va a ir. Es mejor evitar que lamentar, don Bayro. Sí, yo le digo que mejor que la gente. Aquí está bonito, ¿verdad? Sí, está bien. Pero lástima que ya no va a poder estar aquí, don Bayro. Sí, Dios mío. Así es. Sí, está muriendo. Estos flores se quedaron. No, viera que se me murieron. Ahorita puede llevar. ¿Verdad? Está lloviendo. Mira cómo tiene estas de flor ya. Mira, está como las flores. Chulas están. Antes de ir a ver la casa, vamos a tomar. Ay, ya está. ¿Se nota muy lejos la casa? No. ¿No está bueno? Sí. Yo le digo, hay aquí bien bonito, aquí va. Pero, qué triste. No, por eso ella lloraba ese día, porque ya está allá de aquí. Pero de todas maneras, donde no es de uno, no es de uno. Va tarde o temprano, uno se tiene que ir. Por eso muchos dicen, va, aunque sea en un espacio chiquito, pero que sea propio. Sí. Pero, puede ser muy grande, pero de todas maneras, no es de uno, no es de uno. Sí. No puede. Estoy a buena hora, vamos a ir. Sí, gracias, mi amor. Bueno, así que amigos, ahí, acompáñennos, ahí vamos a, vamos a ir a ver la casa donde, donde ellos, pues, si es la voluntad de Dios, se van a pasar. Y, pues, ojalá nos guste a todos, ¿verdad? Y que sea un buen punto para que doña, ella pueda seguir trabajando. Igual, don Bayron también pueda seguir vendiendo, de alguna manera, ayudando a su esposa para salir adelante. Y, si, si gustan, Pablo, le puedo enseñar las blusas para ver a que no son mentiras. Ah, déjame, vamos a hacer un espacito. Ajá. Y fue como que fueron uniformes, ¿verdad? Sí, y mantitas todas. Ajá, aquí están, las blusas que yo vengo. Oh, para hacer física, Mari. También bonitas. Másico, mire. Ajá. ¿Todas son de la misma talla? Ahí talla M, S, L. ¿Y esta qué talla es? Esta es L. M. S, la más chiquita. Ah, es la S. La más chiquita. Ajá, la más chiquita. ¿Esta es la S? Ajá, la más chiquita, la S. ¿Te preguno el otro? Ajá, es más chiquita. Sí, fue cabal para los niños que van a la escuela. Lo único que son solo blusas para mujeres. Ajá. Ajá, por eso me dicen, ¿por qué no traes? Es un traje de varón, para física, me dicen. Ajá. Y por eso le digo a ella que quisiera tener un dinero para invertir, para traer así, también blancas. Que sea una docena, una docena de cada color, ¿verdad? Ajá, y también de niños, de niñas. O sea que en este negocio ya se emocionó, ya se emocionó. Ah, sí, ya le agarré una emoción ya para... Porque yo veo que sí, es algo que yo lo puedo hacer. ¿Y si se da? Ah, sí, ya queda ya. Ajá. Sí. Estas son las que yo vendo. ¿Y tú allá me quedan qué? ¿12 me quedan? ¿10? Ah, me quedan 12. Ah, me quedan 12. Dositas. O sea que esta es para que digan que es real, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Bueno, todos amigos ahí nos vamos a ir y vamos a mostrarles allá la casa que ellos dicen que les ofrecieron. ¿Qué? Ok, pues nos vemos. También hay de estos, miren. Ah. Otro peinero. Hay tres perdidos de estos. Ah, de mujer también. ¿Es de mujer también? Sí, también de mujer. Miergoso, ¿eh? No, ¿por qué? Porque pone bastante barrio. Dice que va a hacer la física también. Porque si alguno quiere hacer el pedido, lo puede hacer. Vale. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.